Palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aquí vemos la manera en que Elías desafió a Baal. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tenemos un Dios vivo y todopoderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay muchas personas alrededor del mundo que no conocen aún al Dios vivo y verdadero.